bueno como ustedes saben sinaloa está viviendo una tercera ola de contagios bastante grave hay muchos hospitales que se están saturando incluso ha superado el número de contagios a todos los que hubo durante la segunda ola en el mes de enero y los que hubo el año pasado también en la primera ola hoy sinaloa está viviendo la parte más crítica de toda la pandemia y en razón a esto pues resulta que el ayuntamiento de mazatlán acaba de implementar una serie de medidas que definitivamente miren yo estoy de acuerdo con pues con prácticamente todo excepto con la obligatoriedad de la vacuna no pueden obligar a la gente eso es algo como lo que está haciendo francia sé que pueden decir y de hecho comentaron en el vídeo cuando hablamos del tema de francia que pues a ver ellos no se vacunan pero que tú tienes derecho a la salud y entonces pueden contagiarte sí o sea hay cosas que chocan ahí pero son derechos de dos personas y a mí lo que me parece que se tiene que hacer es seguir vacunando a toda la población que se que se deba vacunar y alcanzar más o menos ese 80 por ciento que es necesario para que exista aquello que tanto hemos escuchado durante estos últimos meses la inmunidad de rebaño y entonces ya el que no se vacuna el que no quiera vacunarse pues que no se vacune no pueden obligar a la gente a eso en fin esa es la medida yo creo que más polémica que se ha tomado en el ayuntamiento de mazatlán en el municipio para lo que viene a partir del día 2 de agosto todas estas medidas ahora se las voy a leer entran en vigencia a partir del lunes 2 de agosto acuerdos y medidas oficiales que deberán atenderse en contra de covid 19 a partir del día lunes 2 de agosto vamos a exigir el comprobante de vacunación a toda persona que vaya a entrar a algún comercio centro de diversión restaurante bar o antro convocamos a que quien no haya podido aplicarse alguna vacuna aproveche la fecha de atención a rezago que mantiene el programa de vacunación en mazatlán se mantiene la medida de uso irrestricto de cubrebocas y o careta protectora para salir de casa a realizar cualquier actividad o sea les digo todo lo demás estoy de acuerdo excepto en aquello de que sea obligatoria la vacuna se solicita que todos los jóvenes de 18 a 29 años acudan a vacunarse al polideportivo de la uaz centro de convenciones hospital militar y cancha germán evers que todos los jóvenes de 18 a 29 años se registren y acudan al centro de vacunación que les corresponda para ello se han ampliado los horarios de 7 de la mañana a 7 de la tarde es importante acudir el día de tu cita con tu expediente de vacunación en su nueva versión con el código qr integrado ya que sólo éste será válido para que te apliquen tu vacuna convocamos a los patrones o empresarios en general a impulsar a que sus trabajadores acudan a vacunarse que los empresarios o patrones que deseen trasladar a sus trabajadores tengan acceso y facilidad para que reciban su vacuna en cualquier centro de vacunación el centro kobe municipal sigue ofreciendo pruebas a bajo costo previa cita y estudio socioeconómico tendría que ser gratuitas atentamente gobierno municipal de mazatlán me queda una duda desde hace un rato se les iba a comentar al principio pero bueno me queda una duda en en esto de que sea el ayuntamiento y no el gobierno del estado o incluso el congreso me parece que tendría que venir por ahí quien esté haciendo obligatorio esto de la vacuna porque me parece que esto solamente puede venir desde pues desde el congreso se tiene que decretar no como lo que hizo lópez al principio de la pandemia yo no sé si un ayuntamiento tenga la facultad para poder hacer esto no lo sé no lo sé a ver si alguien entra y me dice si puede un ayuntamiento hacer obligatoria la vacuna no sé me parece que no sería me parece que incluso no sería hasta legal no lo sé no lo sé pero bueno el caso es que son todas estas medidas porque si está viviendo sinaloa una situación muy grave en culiacán están saturados los hospitales síganse cuidando salgan a la calle con el cubrebocas sigan utilizando el gel hidroalcohólico sigan teniendo precaución porque esto no se ha acabado o sea está llegando esta ola de covid muy fuerte algunos estados está empezando a notarse ya en varios puntos del país y no se ha acabado el problema o sea están llegando a los hospitales si pacientes más jóvenes no están tan en riesgo por decirlo de alguna manera como ocurrió con la primera ola estoy de acuerdo con eso pero aún así se registran muertes en jóvenes y son altas el número de personas que están muriendo no entonces tengan cuidado la verdad es que esto no es un juego y creo que ya más de medio millón de muertos en nuestro país tendrían que ser suficientes para habernos dado cuenta de todo esto ahí se los dejo compas a ver qué opinan saludos